Este 9, 10 y 11 de septiembre, te esperamos en Laguna Blanca, en la 38ª edición de la Fiesta Nacional del Pomelo. Vení a disfrutar de la Expo Comercial, Gastronómica y Actividades Deportivas. Te esperamos con muchas actividades para toda la familia, Expo Pomelito y la elección de la Embajadora del Pomelo. También, Shows en Vivo, con artistas locales, nacionales e internacionales. Viernes 9, Lali, Jorge Rojas, Sábado 10, Miranda, Domingo 11, Los Techies y muchos artistas más. Vení a Laguna Blanca, te vas a sorprender.